Al menos 179 muertos en una secta del sur de Kenia que realizaban un ayuno para reunirse con Jesús. El número de presuntos miembros de una secta cristiana que ayunaron hasta morir en el sur de Kenia para reunirse con Jesucristo ha ascendido a 179, después que las autoridades encontrasen este viernes 29 cadáveres en un bosque del sur del país. Los nuevos cuerpos estaban enterrados en el bosque de Chacahola, en el costero condado de Kilifi, donde continúan las excavaciones y las investigaciones. La policía está siguiendo el rastro de 609 personas desaparecidas, aunque no está claro que todos los casos estén relacionados con esta secta. El número de personas rescatadas con vida se mantiene en 72. Casi todos los muertos de la llamada masacre de Chacahola han sido expumados de tumbas y fosas comunes halladas en ese bosque, a excepción de unos pocos que murieron en el hospital por su estado grave. Las autoridades de más de un centenar de cuerpos evidenciaron que, si bien todos mostraron signos de inanición, los cadáveres de al menos tres menores y un adulto tenían también rastros de estrangulación y asfixia. Asimismo, las primeras investigaciones de la policía apuntan a que los fieles eran forzados a seguir con el ayuno, aunque quisieran abandonarlo. Este miércoles, el tribunal de Chansu, en la ciudad costera de Mombasa, ordenó extender durante 30 días, iniciando el recuento el pasado 3 de mayo, la detención del líder de la secta, que presuntamente persuadió a las víctimas para ayunar, el pastor Paul Mackenzie Netge, junto con su mujer y otros 16 sospechosos. El pasado 2 de mayo, Mackenzie y los otros detenidos fueron puestos en libertad por el tribunal de la turística ciudad costera de Malindi, después de que la fiscalía manifestara su intención de formular cargos de terrorismo contra ellos, algo para lo que esa corte se declaró incompetente. Sin embargo, el pastor y sus secuaces fueron detenidos minutos después y trasladados al tribunal de Chansu, a unos 120 kilómetros, donde la policía solicitó sin éxito autorización para tenerlos detenidos durante 90 días más.